Hoy es uno de esos días que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti me hace más Subiré un par de historias como si nada me pasa Supe triste verte con otra en Instagram Esto es uno de esos días que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Prendí un barretto y leí tu conversación Leyendo lo que me decía todo se me paró Nadie llena el vacío, quedé en mi habitación Qué hueva yo que te volví a dedicar otra canción No sé si llamarás o si responderás Solo sé que tengo ganas de culearme Algún día yo sé que tú me extrañarás Si vas a llamar sin ropita por cámara pa' verte toda Bebé, los perros también se enamoran Si tú nunca te saliste de mi cola Es que tú hablas de una forma que provoca tenerte y tocarte Ya que estoy, si no he estado Prendiendo un film y solo el corona De qué sirve si no está a mi lado Por ti paso el día conectado Pendiente al ser, pendiente a ti Pendiente si subes una story Pendiente por si solo estás feliz Y como no estás aquí Hoy es uno de esos días Que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el historial Subiré un perditorial Y te escribiré en el WhatsApp Súper triste verte con otro en Instagram Ya que estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todos Pensando en cómo lo perdimos todos Ya que estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todos Pensando en cómo lo perdimos todos Otra sola, ultra rica Perdiste esa escena gatita Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Te he curado y le espanto como una vicky Combinato rosada como Hello Kitty En el beach y pa' todo eso se ve la mini Oye, no desacastas pa' olvidar los feeling Pero últimamente cuando caen las 3 a.m Quisiera llamarte aunque yo sé que no conviene Las noches son frías aunque me encuentre entre la gente Papi no hay carrete que te saquen de mi mente Y aquí estoy, ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todos Pensando en cómo lo perdimos todos Y aquí estoy, ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todos Pensando en cómo lo perdimos todos Hoy me siento solo Me siento en un desierto Es una pesadilla, pero estando despierto Sin ti yo estoy triste, y contigo contento El tiempo pasa lento, quizá no era el momento Aún me acuerdo de esa noche que estaba bailando Y tú en la discoteca me estabas mirando Pusieron la canción que yo escuchaba llorando Fuiste mi estrella fuga, yo te paso deseando En la noche extrañándote La disco había mil y yo pensándote Cuando esa carita está tentándome Aunque sé que por dentro está dañándome Pura poesía, por la noche te dedicaría Yo sabiendo que también me dañarías Ya no me siento solo, tengo otra que me hace compañía Y ella cumple lo que tú me prometías Tus besos me saben a miel Yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer No quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Miremos juntitos al atardecer Mientras nos estamos besando Yo quiero que tú seas mi champion Sube, pega, ultra solo Y no puedo darte un palo Dicen que los hombres no lloran Por ese culito lloro Baby, yo me siento triste Desde que te fuiste, mami, no salgo del dispe Viendo la foto que subiste La tapa como los videos haciendo viste Es que ahora estamos buscando por New York City De aquí solo estás zuleando una mitiniti Y mezclando el alcohol con la piqui piqui A mi vida me he probado que sea un wiki Vuelve ya que me dolió Dicen que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todos Pensando en cómo lo perdimos todos ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video